Música Hola viajeros Ya se compro su este Estoy con Valerie Ah que padre Y con Laura Ahorita lo agarré Venimos al cine A ver la de un amor inquebrantable Es de risa creo Porque salió una gordita No es de risa No es de tristeza Se está muriendo Yo pensé que era de risa Es que la actriz No sé si la hayan visto en una película Que se viste de policía Bueno es policía pero está bien tonta Así una gordita güera Y siempre hace comedia Ya pensé que era de risa Pero bueno no es A ver que tal A ver si está padre Pero para pasearnos un ratito Y que Laura salga Con nosotros Y ya está bien enamorada Porque si vieron el vlog de la playa Estaba Valeria Con un canadiense Muy amistosa Pues bueno Está platicando con él todavía Y está en planes de irse a visitarlo Bueno también a mi hermana Porque viven juntos Bueno no juntos En la misma ciudad Así que a ver Karen y Ryan La estoy platicando con quien hablas ¿Cómo te va con él? Cuéntame Ojalá Dios te oiga Otra boda ¿Dónde te caseras? ¿Aquí o allá? Y si él quiere una ya y una más ¿Lo haría? ¿Una donde ya? O sea una en Canadá No como O sea que Una misa ya y una misa ¿Y mientras vaya la de aquí? ¿Cómo la quiero? ¿Qué te? ¿Está bien? Está bien ¿Qué? ¿Quiere tener? ¿Quiere tener 20? Bueno Ahorita volvemos Vean los efectos De Avengers Como acaba de salir Está lleno Pero lleno O sea Eso es dulcería Y luego Va la fila Hasta allá Ya está Hasta acá ¡Qué loco! Y eso la chava Que está lleno Todas las salas Hasta el martes Y hoy es Viernes Cálmense personas Y Valerie ¿Qué te pareció la película? Muy triste Los milagros no existen ¡Ay! ¡Mira esta! ¿Ya viste? Muy triste Los milagros no existen ¿A ti Lora? No, sino Todos Serían milagros Porque unos y otros no Pues no se puede todos No se hacen así Existen Con tu papá Cuatro años Combinado ¿Tú te gustó la película? A mí sí me gustó Es un milagro Los milagros se curan No es cierto No necesariamente Ay, si no No me han enfermado Es... ¡Ah! Por eso Sin ningún daño A mí sí me gustó A mí sí me gustó Sí, es milagrosa la película Yo pensé que era una historia de amor en pareja Y no es de un... Es de un niño Que sufre un accidente Se muere Y milagrosamente Rebí Veanla Está padre Ya se las arruiné Pero veanla De todo modo Hola viajeros Feliz día de domingo Aquí está Rami Viene a manejarlo Hoy vamos a ir A una albercada Porque cumpleaños Una prima Y un tío Y se juntaron Y se van a festejar En una quinta Vamos a nadar Un rato Porque hace mucho 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 calor Y ya vinimos a la otra camioneta Porque Yo Tuve un pequeño accidente Con el carro Le di a un Borde de una banqueta Y se le cayó una manguerita Y el carro sirve Pero no queda uno verlo Porque no sabemos De qué es la manguerita Se supone que Hoy va el mecanico A checarlo Pero fue mi culpa Me responsabilizo Y lo arreglaré yo Pero bueno Bueno esto es un bonito día ¿Dónde vas? Ay mira Se topó un amigo Es que es un popular Siempre Que salimos a la calle Saluda A muchas personas Y saluda y todo Y de repente Mira Te sento a perruchas Hola ¿Eh? ¿Estás trabajando? Vienen caminando Que calor Sí Es un popular Se los juro ¿Qué tal? Siempre conoce a mucha gente Y luego saluda Y luego dice Ayer Ahorita voy a ir un rato ¿Quién es ese juez? No, no es la persona Ahorita regresamos Vamos a comprar comida Pero Justo Ahorita 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 Ahí están. Ramix va a marinar nuestra carne para asarla eventualmente. Mis tíos van a ser discadas. A José Radique para los primos hombres. Saluda. Él es mi primo Daniel, es mi segundo favorito. ¿Quién es el primero? Es que ya había dicho que era tu favorito. Era Pedro, ¿verdad? Está en el mismo lugar. El segundo me conocen, pero no porque sea el número 2. ¿Quién es el primero? Dímelo. Pero no porque sea el primero, sino porque lo presenté primero aquí. De hecho ahí dije, son mis favoritos y le van a sacar a todos mis favoritos. Si vienes el vlog los favoritos. Ah, no, sí lo vi. Sí lo vi. Entonces, esa es su novia, no la conocía. Ni yo la conozco todavía. Ayer mira. Se llama Ivón como su mamá. Y no sé por qué se va a asustar con mi abuelita. ¿A qué te sientes allá? Hacer más puntos. Sí, va con mi abuelita. ¿Cuánto llevas? Eh... ¿La banana o qué? No la riegas. No. Dos meses. ¿Un mes? Sí. Ay, qué bonita. Sí. No, esto es un barquillo y nada. Esa es Karen. La más loquita de todas. Miren, estamos combinadas hoy. Sí. Sí. Tenemos gusto. ¿Vas a matar? Sí. ¿Por qué te quedas así? Sí. Y él sigue. Marinando la carne. Quiero presumirles que José lo prendió a la primera. Su carbón. VIP. Y ya están listas. Qué bonitas. Qué rico. Ya. 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 Esas son las mañaritas que cantaba el rey David. Sí. Uhhh. A los múmeros de los lichos nos recatamos ahí. Uhhh. Es que... Es que es un poquito de pierna. Es que es un curso. Mira aquí. Uhhh. 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 Hola viajeros. Hoy es miércoles. Primero de mayo. Día del trabajo. Y no hay trabajo. Es puente en México. Así que traje a Crepita a caminar. Vente por acá. Pero traje sin correa. Para ver si... Si hace caso. Hasta ahora todo va bien. Pero que sí. Cosa bella. Temi. Tema. Tema. Cosa. Tema. 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 Cosa. Ya, ya. Hola viajeros, feliz viernes Hoy es un día que me tiene muy cansada Porque anoche no me tomé el medicamento que me tuve que haber tomado Así que tenía un sueño súper, súper ligerito Y José llegó de la calle, salió Y cuando llegó, se acostó, me despertó Y eso fue como a las dos y media Y después de ahí ya no me pude dormir O sea, estuve de dos y media a ocho y media Ocho, dando vueltas en la cama porque no me pude dormir Estuvo muy, muy feo Tengo mucho sueño, pero no me pude dormir Porque, no sé, no puedo, así que voy a nadar José me dejó morir, como pueden ver No está, miren, estoy sola Porque según esto Su juego de tibia Que ahorita está en un, como un evento Donde juega y hace el doble de puntos o algo así No sé, no me lo explicó, pero no entendí Total, lo vino Así que vamos a nadar y ahorita regresamos Hola viajeros Ya regresé de nadar Ya me bañé Y ya estoy con Con Ramix El guapo Guapo No me sientes mal No me sientes mal El lunes vamos Saludando ¿Cuántos puntos hiciste en tu cosa esa? ¿La estaba practicando porque ya no acabaste de morir? Porque se me han dado experiencia a ti ¿Pero cuántos puntos hiciste? Unos pocos Unos pocos Pues bueno, vamos a ir a comprar el cenar Vamos a tener una minisita hoy Porque No, está en monoburga, no te gustaba en monoburga ¿Cuál es un desastre? Es que tiene macarrota Pues es que venden papas también iguales ¿Igualitas? No, igualitas no O sea, gajo Con queso Un amocasero y un amocasero Es que las amocasero están bañadas Por eso, una para las dos No, tampoco Estás bañadas Estamos diciendo que es un arco Ah, porque les digo Vamos a tener una minisita Porque ayer José Pues salió con sus amigos Al estar platicando que me despertó Yo no pude dormir Pero mañana Yo voy a salir con un primas Porque es una escala de cumpleaños Y él tiene un evento Porque Ahí les va Todas las veces Que hay pelea de box Si es box, perdón José No sale O sea, bueno, sí sale Pero sale a ver la pelea Entonces Es día de pelea Es íntocable para José Y hay que ver la pelea Sí o sí Y siempre le voy a poner Pero pues esta vez Como mi prima cumpleaños Y le quiero mucho Pues no No lo voy a ver con él Y él me va a dejar morir otra vez Por ver la pelea Para que sea Así que pues esa es la historia Mañana Cada quien va a salir por su lado Así que decidimos que hoy Y vamos a tener Una noche De novios Y el lunes Cumplimos meses Sí Y ya Vamos a cenar Y ahorita les enseñamos Que cenamos A ver Volvimos Estamos dialogando Dice José Que no se vale Que yo diga Que golpes pequeños En el carro No son tan importantes Como el único Golpe Grande Que le he dado Que fue el que Causó que no tengamos Ayer En este momento Y que yo voy a cubrir Y que yo me responsabilice Pero yo le digo Que no es tan importante Los chiquitos Porque los chiquitos Al carro No les ha pasado nada Un toquecito Así Pero no le pasa nada Al carro ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es tu argumento En esto? Que hay que cuidar las cosas No, claro Que hay que cuidarlas Pero sí Pero todos los golpes Son graves No hay uno chiquito Y uno grande No, no es muy grave Es menos grave Todos Porque si al carro No le pasa nada Y a ti no le pasa nada Si yo voy a comprar un carro Y le veo muchos golpecitos No graves No lo compro Así de fácil Pero si no le pasa nada No graves son los que ni siquiera se notan No, cómo no Y los raspones que trae Y todo eso Los raspones así Pero si Pero si te metes Pueden arreglar No, pero pues así Así, nomás Si yo voy a comprar un carro Y le veo los golpecitos No graves No lo compro Pues sí Pero oigan Es que en mi defensa Tengo manejando ¿Cuánto? ¿Cuánto es el carro? No sé ¿Me dio ayer de boca? No, no ¿Qué es más? ¿Más? Bueno Como sea Tengo menos de un año Manejando Él tiene ¿Cuántos años tienes? 25 años manejando Bueno, no Pero Pero tiene muchísimo Hay uno manejando Aparte maneja carros Camionetas Cosas cargadas O sea Tiene muchísima experiencia Y yo no Digo No me justifico No está bien Que le pides al carro Hay que cuidar las cosas Pero estoy aprendiendo Y yo pienso que Dentro de lo que cabe Han sido cosas pequeñas Porque Pues podrían haber sido De hecho Que es Grande ¿No? Se acaba de persignar Bueno, es mi opinión Yo sé que está mal Y chocar Y todo lo que quieran Pero Estoy aprendiendo No me juzguen Me perdonaste A pegarle a tu carro De verdad De verdad No me juzguen ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya nos vamos Ojalá que les haya gustado este vlog Ah, quería platicarles nada más Que tal vez tarde un poco más De lo normal en subir el video Porque mi compu Para los que ya vieron en Instagram Está en el hospital de computadoras Y yo te voy a perder De 20 a 30 días En tener la lista Estoy consiguiendo otra compu para editar Mientras, pero puede que tarde un poco más Voy a tardar Vamos a poner un vlog a la semana como siempre Pero si no, voy a tomar es por eso Eso es todo Si les gustó este vlog Denle a like Suscríbanse Y déjenos sus comentarios Nos vemos hasta la próxima ¡Excelente vida! ¡Bye!